Hola queridos amigos de Canal 8 TV Tlapa, es un placer saludarles como siempre, verdad, a través de Facebook, Canal 8 TV Tlapa, YouTube, Canal 8, y en televisión abierta también aquí en la ciudad de Tlapa, de Confort, la capital de la montaña. Y hoy tenemos una interesante entrevista, miren, está con nosotros aquí de visita la doctora N.I. Bustamante. Ella es esposa de Mario Moreno Marcos, el candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PRD. Doctora, bienvenida a la montaña y gracias por aceptar esta entrevista. Hola Mario, muchas gracias, buen día, saludar a todo tu auditorio y gracias por esta entrevista y estoy muy feliz de estar aquí en la montaña. ¿Dónde has dado, doctora? Mira, desde el día domingo estamos haciendo nuestra gira, empezamos en Olinalá y terminamos en Cualac. Y ya por la noche tuvimos una cena con algunos líderes, saludando amigas y amigos aquí en Tlapa. Y el día de ayer estuvimos en Almolonga de Ocampo, el municipio de Alcozauca. Y posterior nos fuimos a Tlalistaquilla, de Maldonado, y terminamos en Xalpatláhuac. Y hoy cerrando con broche de oro aquí en Tlapa. Seguramente va a ser un evento en Tlapa grandioso, ¿eh? Porque los tlapanecos son muy efusivos, somos también, nos gusta tratar bien a la gente que nos visita. Somos muy buenos anfitriones, tanto los jóvenes en edad de votar, las señoras, los hombres. De verdad que nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, nosotros de recibirla aquí en Tlapa y en Canal 8 TV Tlapa. ¿Por qué no nos platica un poquito de su vida? A ver, doctora, a ver, platíquenos un poco de su vida. ¿De dónde es usted? ¿Qué estudios tiene? Y sobre todo, ¿cómo conoció a mi tocayo, Mario? Muy bien, Mario. Mira, yo soy originaria de Telolapan, Guerrero. Me preparé, estudié, soy cirujano dentista, especialista en rehabilitación oral. Y tengo una maestría también en salud pública. Ya estando casada, mi esposo siempre me ayudó, me impulsó a seguir adelante. Y ayudarme también a cumplir mis sueños, porque somos una pareja muy unida, muy solidaria, ambos. Y nos apoyamos en todo, porque compartimos proyectos, alegrías, hasta tristezas, ¿no? Y ahorita pues estamos compartiendo también la llegada de nuestro primer bebé. Estamos muy felices, muy contentos. Y ¿cómo conocí a Mario Moreno? A Mario lo conocí en un evento, un evento social. Y ya, gracias a Dios, llevamos ya nueve años juntos. Nueve años juntos, muy feliz. Soy una mujer muy amada, una mujer muy respetada. Y la verdad, tuve un privilegio de escoger, elegir a un gran esposo como Mario Moreno. Pues muy interesante, no tan solo la cuestión es de que platiquemos de política, sino que también las mujeres, miles de mujeres que nos van a ver aquí en la montaña, pues van a conocer un poco a N.I. Bustamante también, seguramente. Como dice por ahí el dicho, atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo ya invertí ese dicho, realmente la mujer tiene un valor incalculable, de verdad. Y además es el tiempo de las mujeres, yo lo he dicho, es el tiempo de las mujeres. Entonces, N.I. Bustamante, usted seguramente va a ser la primera dama en el estado de Guerrero. Y como presidenta del DIF, ¿cómo trataría usted a la gente, a las mujercitas, a los niños, a los jóvenes? Mira, como lo sigo haciendo, N.I. va a seguir siendo la misma, una mujer entregada, una mujer que quiere estar cerca de las familias, cerca de los niños, de las niñas, cerca de las personas con discapacidades, también de nuestros amigos y amigas con diversidad sexual. O sea, nosotros vamos a ser incluyentes en este gobierno. Y queremos caminar con todas y con todos nuestros paisanos, pero de la mano. O sea, que nosotros vamos a ser un gobierno cercano a la gente. Pues sí, sí lo sabemos, porque de verdad yo conozco también a mi tocayo Mario, así como me dice él, verdad, con esa amistad de muchos años. Y yo sé que usted va a ser un muy buen papel, verdad, se le nota en su semblante. Yo, con los años que tengo en el periodismo, pues al ver a una persona nada más a los ojos y verle la frente, ya con eso sé que es usted una gran mujer y que va a ser un buen trabajo en seis años de gobierno, junto con mi tocayo Mario Moreno Arcos. Entonces, algo ya que quiera decir, sabemos, está usted ahorita un poquito nerviosa, porque ya la está esperando muchísima gente, ya sé, yo tengo ojos casi de todo Tlapa. Entonces, nosotros vamos a estar llevando todas las imágenes de lo que acontezca en su visita a conocido salón de aquí de Tlapa. Y, pues, un mensaje ya por último a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los jóvenes que nos ven a través de Canal 8 TV Tlapa. Sí, muchas gracias Mario. Voy a aprovechar este espacio, porque no todas ni todos tienen este… no vamos a tener la oportunidad de encontrarnos ahorita en este encuentro que vamos a tener con algunas mujeres. Quiero decirles que Mario Moreno es un hombre muy trabajador, un hombre comprometido, es un hombre que conoce nuestro estado, conoce las necesidades, y quiero decirles que aquí en Tlapa, Mario Moreno, uno de sus compromisos que trae es en gestionar un hospital digno aquí en Tlapa. Hace mucha falta. Claro que sí, para evitar que personas fallezcan, que no lleguen los niños o las madres, porque las distancias son muy largas, y además, pues, la carreterita está un poco complicada, y en una emergencia es imposible a veces llegar por los tiempos. Y Mario es un hombre muy comprometido, va a estar muy al pendiente de que todos los hospitales, centros de salud cuenten con medicamento. Esa es una de las grandes prioridades de Mario. Dice, por ahí un amigo, va a ser un gobernador de la salud, también de la educación. Y algo muy importante es rescatar el campo, el campo, y apoyar a esas mujeres emprendedoras, mujeres artesanas, con crédito a la palabra de la mujer. Invitarlas a todas y a todos para que se sumen a este proyecto, que encabeza Mario Moreno, que es un hombre muy sencillo, muy humilde, pero sobre todo es un hombre muy cercano a la gente. Y quiero pedirles su confianza y su respaldo para que este 6 de junio salgamos a votar todos. Y les digo a todas mis amigas, a las mujeres, porque quiero decirles que yo soy una gran amiga, una aliada de las mujeres, y siempre les he dicho, nosotras las mujeres vamos a decidir quién va a gobernar Guerrero. Y en nosotras las mujeres está el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos, y el futuro de nosotras mismas. Pues muchas gracias, gracias Mario por este espacio, y cuídense mucho y no hay que bajar la guardia con esto de la pandemia, hay que cuidarse. Y también quiero comentar lo que en todos los eventos tratamos de cuidar, todos los protocolos de sanidad, todas las personas que llevan sus cubrebocas, el uso de gel y mantener la sana distancia. Pues muchas gracias y gracias nuestra querida montaña por recibirnos, por abrirnos las puertas. Estoy muy feliz, muy contenta y espero regresar muy pronto. Voy a regresar porque sé que vamos a ganar. Muchas gracias. Los queridos amigos, de verdad, una entrevista muy humanitaria, una gran mujer, muy sencilla. Yo la felicito, siga por ese camino, van a llegar al éxito con mi tocayo. Y bueno, pues queridos amigos, un saludo a toda la gente que nos ve todos los días, en la mañana, en la noche, hasta donde estamos. Nosotros tenemos la cobertura para Facebook, Canal 8 TV Tlapa, YouTube, Canal 8 TV Tlapa y en televisión abierta en esta ciudad de Tlapa de Comunfor. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Gracias.